desde el ayuntamiento para cambiar ciertas cosas, pero, Dios mío, cuánta basura en este pueblo. Ya yo no estoy hablando de político, estoy hablando de basura de verdad. Vamos a escuchar lo que dicen los moradores de la urbanización, los maestros, pero que denunciaron la deficiencia de móvil soluciones en esa urbanización y de las autoridades del ayuntamiento. Vamos a escuchar a Bedoya, que hace tiempo que no lo oíamos. Vamos a trazar una reforma categórica. Lamentablemente, el Cabildo y el Departamento de Ornato, o la compañía Móvil Soluciones, actúa de espaldas a la responsabilidad y a la deficiencia. Los moradores de esta comunidad ya están altos, cansados de conversar, inclusive con los camioneros, de alguna manera alguien también le da algún regalito para motivarlos, a estos muchachos, a que hagan su trabajo. No es obligación del comunitario en este momento, pero se hace cotidianamente aquí en los maestros. Y aún así, vemos que la forma irresponsable, secuencial de estos jóvenes, o de los encargados de enviarlos a que hagan su trabajo en la zona, dice presente. Nosotros realmente estamos agotando los medios legales y civilizados para que se nos escuche. De lo contrario, esta comunidad va a tomar una actitud beligerante entre las autoridades municipales, por su irresponsabilidad y su dejadez. No fueron electos para eso, fueron electos para producir un cambio, un cambio de saneamiento, un cambio moral, un cambio social y de buenas costumbres. Y hasta ahora, eso no está sucediendo, por lo menos en el municipio de San Francisco de Macodí y en esta comunidad de los maestros. Sí. Miren, mi hermano David Díaz, que nosotros hemos dicho aquí que si no fuera por él, hay de las relaciones públicas de este gobierno en este pueblo, sobre todo del ayuntamiento, nos envía esta nota, vamos a ver ese post, el que sigue, señor director, en el que el ayuntamiento municipal, a través de la dirección de Ornato y Limpieza, que dirige Alison Pattenden, yo no sé quién es Alison Pattenden, ni siquiera ese apellido lo había oído nunca, supuestamente esta persona es la que dirige el departamento de Ornato y Limpieza, pero ni siquiera la conocíamos. Realizó el sábado 20 de noviembre un amplio operativo de limpieza y eliminación de vertederos improvisados en diferentes sectores de San Francisco de Macorís, pero tiene que haber hecho el trabajo, porque si David lo dice, yo lo creo. Ahora, la basura aquí no tiene nombre. Eso es increíble, la cantidad de basura que hay en este pueblo. Pero hay una situación que el ayuntamiento tiene que cuidarse de dos cosas, porque si no, todos los que están ahí van a salir amarrados de ahí. Porque hay una compañía contratada a la que se le pagan 5 millones de pesos y si el ayuntamiento carga con otra, con otro, una parte de un presupuesto para la recogida de la basura, esto puede ser malinterpretado posteriormente. Tienen que cuidarse de eso. A nosotros nos ha llegado una serie de documentos en los cuales el ayuntamiento municipal está licitando una serie de equipos para la recogida de la basura, entre ellos el proceso de adquisición de los servicios, o sea, del alquiler de tres camiones compactadores para la transportación de residuos sólidos por un periodo de cinco meses. Van a alquilar tres camiones compactadores por cinco meses para recoger la basura en esta época, parece que en este trayecto del fin de este año y principio del otro. Pero además van a hacer una serie de trabajos de pavimentación y de todo esto, están contratando materiales, equipos pesados. Pero de todo esto tiene que cuidarse, porque con lo que hicieron o lo que están haciendo, yo no sé si lo han acabado porque eso no lo han dicho, lo del camino del vertedero, ahí hay una cantidad de comida, tres mil comidas, por ejemplo, en un mes, que se gastaron ahí, porque en esto que se comprometió Siquio, a que obra pública iba a poner los empleados y el ayuntamiento iba a poner las comidas para la rehabilitación del camino del vertedero. Pero ¿cuántos empleados son estos, que en un mes se llevaron tres mil comidas? ¿Cuántos empleados es que le mandó obras públicas? ¿Y por qué en un periodo de tiempo tan largo en el que han estado ahí, en ese vertedero, estos tres kilómetros no lo han terminado? Con esto se hace una carretera como la que dijo el Penco en este tiempo, en el que están llenando de material simplemente tres kilómetros. Pero bueno, esas son las cosas de los políticos. Vamos a ver dos ejemplos de la situación de la basura en San Francisco de Macorís. Nada más trajimos por cuestión de tiempo estos dos ejemplos. La Toribio Camilo y los alrededores del mercado municipal. Vamos a ver primero, señor director, la Toribio Camilo. Lo acumulo de basura aquí en la Toribio Camilo, señores. Tengo tres días denunciando esta situación aquí en la Toribio Camilo y esto es para adelante y para adelante. Ya ustedes saben. No sé qué va a pasar con el síndico. Caramba. José Manuel, de nuevo, háganme un llamadito ahí al síndico que mande hoy. Todas las esquinas están con esa rumba de basura. Vea, mire. Háganme el favor, un llamado a la Toribio Camilo, para adelante y atrás. Bueno, vamos a darle paso a Ramón. Buenos días. Buenos días, San Francisco de Macorís. Buenos días, Emanuel. José Manuel. Yo no entiendo en este pueblo qué tanta basura es la que hay. Entonces, ¿dónde están los camiones que tienen Movisolución? Bueno. Porque antes ahí habían esos camiones y no se veían antes de Movisolución. Óyeme bien, ahí se veían todos los camiones y aquí no había basura, no se veía basura. Se veían, pero poquita. En la gestión de su hermano. No, no, no estoy hablando en la gestión, sí, en la gestión de Feli, en la gestión de Ale. De que Ale llegó ahí, que vendió eso. O que privatizó eso, amor. Esto se jodió, esta vaina. ¿Lo entiendes? Porque este pueblo está lleno de basura. Así como está lleno ese ayuntamiento. Porque ese ayuntamiento hay lo que hay de basura de funcionarios, papi, déjame decir. ¿Cómo? Sí, lleno de basura de funcionarios. Son basura esos funcionarios que hay. Porque yo maldigo el día, coño, que yo voté, por eso es queroso. Espérense. Porque eso también me incomoda. No, no, no. Tranquilo. Por eso también me incomoda. Porque ellos se creen que tienen un gallito, se creen que son dioses. Está dándose porquería que hay ahí. No, espérenme. Que se les sube el azúcar temprano. No, no, no. Yo gracias a Dios no sufro de nada. Ah. Gracias a Dios, Emanuel, yo no sufro de nada. Ok. Porque es que me duele. Estos bandidos. Estos bandidos que se creen una cosa. Sabiendo uno quiénes eran esos bandidos, bandoleros. Bandos de sinvergüenza, todo. Ok. Ok. Vamos a ver el caso de los alrededores del mercado, señor director. Miren eso. Miren este basurero en la calle Bonó. Casi esquina arriba. Frente a frente al abajero. Del lado de la Bonó. Miren eso. Era tres días. Cuando vale no se veía ahí. Miren eso.